¡Oh! ¡Lia! ¡Lia no! Hey mamita ¿Te acuerdas desde que edad tenias clases de canto? ¿Sabias que tienes ya 3 años en clases de canto? 3 años, desde que tenias 3 años ¿Puedes creerlo? 3 y medio Llevan 3 años así que A ver mejorando su voz cambiando pero tiene mas experiencia en en lo que es presentaciones y eres experta, ¿no es cierto? Cuando vas a cantar en público eres experta ¡Sí! ¡Háblale a la chica pues! No le estas hablando nada ¡Baila, mi vera! ¡ fighter, ¡háblale a la chica! ¡Baila, mi amor! ¡Bravo, mi amor! ¿Por qué le has de comer a Lía, me va? Quiero ir a la casa de ti y a mi amigo Y Lía no come y hasta que no termine de comer nos vamos Todavía más Mírala a esa gimnasta Mírala a esta chiquita Bájate de ahí, niña, te vas a caer Lía y yo Tu payaso Bravo, ya Ah, ese árbol Ahí está Alex, Eva y Lía con frío Entra en el agua, pues niño Se fue, dile a Rory que lo busque Vaya Papi, hola ¿Están hablando de rosa con el amiguito? Porque son amiguitos de rosa también Un saludo, ¿no? Un saludo, 3, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1... ¡Mira eso! ¡Pensy! ¡Minty! 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 Esta es una ensalada rosa buenaza, sashimi, pescado de la perrilla, más ensaladas, sígui. ¿Quieren comer? Las barras de los castillos solos son muy calentados y están viendo ahora mismo. Las barras altijd son duras santa. Pejas que losmergan su dramatic słucha porche crecido. ¿Qué drogas Dick O一下? Hoy estoy hablando muy difícil de hablar con los español. ¡Mir con lo que dice curbita su mountainida, Eso es lo que está haciendo en español para mí. Estoy recortando a ti, Eva. Tengo una foto. ¿Ya? Te tomé 80. Aquí, Liam está mostrándonos su decoración para su cumpleaños, que está más o menos avanzada. Mira. Y sí, mi amor. Ahí está. Y yo estoy haciendo la fiesta a mi Eva por haber escrito tan bonito y ordenadito su tarea. Tenía que repetir esas palabras varias veces. Muy bien, mi amor. Muy bien. Muy orgullosa de ti. ¿Y tú? ¿Y Chuchur? ¿Qué haces ahí? ¿Puedes ponerlo en la basura ya? ¿En la cocina? ¿Cómo que no quiero? Vaya. Uy, el bandido. Vaya. ¿Cómo se le dice a la mamá? Sí, mami. Sí, mami. Ah, ¿te haces el bandido porque usas la cámara? No. Mírala, este. Pongo, por favor, mi amorcito, ¿sí? Sí, mi amor. Vamos. Necesita un poquito de tranquilidad y paz, así que lo mandé afuera. Hay que jueguen. Liam se agarró un parter de decoraciones de cumpleaños, pero no importa. Mis plantas están muriendo, pero no importa. La vida es buena. Ha. Es tan muy jugado con todo el desastre. Ojalá no encuentre una araña nomás. Ay, ay, ay. Mira, mi jardín gigante no lo hemos cortado, pero no importa. Ojalá no está burlando de mí. ¿Por qué te burlas de mí? Dijiste was, y dijiste was. Ok, dije was, en vez de was. Es was. Ojalá no está practicando para una prueba mañana. Oye, chistosa ya, escríbelo nomás. Graciosa. Y se está burlando del acento de la madre. A ver, siga señorita. A ver. ¿Qué? Was. Was. Sí, ¿cómo se dice? Was. Was. Ok. ¿Qué chistosa eres, ah? No se burle a su madre. ¿Qué dice? Ok, agarra, tachalo. Espera, mamá, espera de practicar nomás tú. Oye, después de sonreír y llorar, ¿cómo es eso? La cuchenta. Ok, ya, estoy en todo el piso. Quiero ver esto. ¡Quiero verlo, pues! Turilón, chiles. Vuelta, mi amor. Ya. Liam dibujó eso, una H con un círculo. ¿Para qué dibujaste eso, Liam? Ajá, ¿qué? ¿Para el helicóptero? ¿Y qué hace el helicóptero con eso? Enséñales a las chicas. A ver, se estaciona ahí. Eso es lo que me va a decir. Mamá, quiero un papel. I want a big H. Me dice, quiero una H grande. Yo le hago esto, ¿no? Son cerdas que encontré. Me dice, no. Se ha molestado, se va a traer su papel, su lápiz y lo he hecho de solito. Muy bien, culilón. ¿Qué quieres? Otra grande, grande. A ver, grande, grande. ¿Qué quieres? ¿Es black pink o black pink? ¿Rosado oscuro o claro oscuro? ¿Oscuro o claro? ¡Wow! Se ha hecho a ser gigantona. ¡Wow! ¿Y este? Esto. ¿Qué es eso? Tengo. Un rectángulo gigante. Ni yo lo puedo hacer tan perfecto. Un rectángulo gigante. Muy bien, culiluliluz. Ahora, nos quedamos en otra parte de este papel que lo voy a usar. ¿Qué? Chito. ¿Chichito? Muy bien. ¿Eh? No me caen. No pensé nada. Amo esto. Que jueguen así juntitos. Que me hagan desastros. No importa. Pero que jueguen así juntitos. Lejos de la computadora. De la tele. Aunque no tenemos el... De la tele. Ay, discuten obviamente. Pero, ay... Como los quiero. Liam le encanta jugar aquí con el agua. Pero... Le paga tirando cosas. Así que tengo que pararlo. Liam. Sal de ahí. Miren este bandido. Oye. Esa agua está cochina. Chuliluliluz. ¿Qué hay ahí adentro? Hay rayos. Sí. Por eso no lo toques. ¿Ya está bien? Vamos a buscar. Vamos a buscar los chanchitos. Quiero buscar. Oh, una ardilla. Es la ardilla. Vamos a verla. Vamos a verla. Vi. Pasito, pasito. Despacito, 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 despacito. No lo asustes. Ay, están construyendo una de las casas que les digo que me encanta. Vamos a agüitar, ¿ya? Esta de acá es una casa vieja fea. ¡Ah, es fea! Sí, mi amor. ¿Y te acuerdan que en uno de los vlogs donde pongo que soy una acosadora, puse que me gustaran estas casas? Acá la pueden ver bien. Voy a mostrarles. Ay, es un sueño. Mira, hay piscina. Ah, piscina. Ah, piscina. Todos los cuartos, las ventanas grandes. Ay, algún día, ¿no, chicas? Algún día. Así quiero yo. Pero esa, como les digo, esa casita de ahí, así, esa que está ahí, ¿ve? Como la ven, que no es enorme, eso es un buen tamaño, pero es enorme, con un patio chiquito atrás, por lo menos un millón y medio, dos millones de dólares. Así cuesta acá. Y, obviamente, eso no lo puedo, no lo puedo, fardario, no lo puedo comprar, a Ford. ¿Cómo se dice a Ford? En español. Tengo que platicar más mi español con ustedes, chicas. Se me está yendo un montón de vocabulario. Liam y yo, estamos entrando a un lugar secreto. Liam, ¿dónde estamos? Hay un monstruo. Hay un monstruo, ya. Cuidado. Mira, están sus huellas en el piso, ¿lo ves? Es gigantón este hueco. Vamos, vamos a ir para allá. Vamos a salir de la casa diferente. Oh, wow, ¿qué es eso? Eso es eso, en el piso, en la casa. Sí. ¿A dónde estamos yendo, Eva? Uy, se hacen los dormidos. En fin, estamos yendo ahorita a la casa de unos amigos, que nos estamos juntando para empezar a practicar un show que vamos a hacer para nosotros mismos y para la comunidad rusa en Año Nuevo. ¡Hola! Y se van a dar cuenta, mediante mis blogs, que estamos intentando mantener las culturas latinas, la cultura rusa en la crianza de nuestros hijos. Nuestros hijos fueron, bueno, Eva fue y Liam va a guardería rusa, donde los shows de Día de la Madre y todos son completamente en ruso, se comunican en ruso y hay muchas tradiciones que él aprende ahí o que Eva aprendió ahí. Cosas como esta, donde tenemos muchos amigos latinos. Nuestros mejores amigos, amigos más cercanos, somos latinos rusos, para serles sincera. Y acá, ha sido como que de casualidad también, que no queremos ser amigos de personas americanas, sino que así pasó. Pero eso es bueno, muy bueno para los chicos porque hablan en ruso, se comunican en ruso. Con los hijos de mis amigos latinos, es un poco menos el español, porque ya están más grandes, no en colegio y en inglés entra fuerte. Pero se trata, ¿no? Que se lo escuchan y tienen ahí siempre el español detrás de ellos. Así que eso, voy a tratar de grabar un poquito, tratando de respetar también la esprilacidad de todos los bebés. Y a ver, ¿qué les comparto con ustedes? Nos queda un poquito lejos este lugar, es como media hora, cuarenta minutos. Así que estamos en camino y como pueden ver, Eva y Liam saben que queda lejos y se preparan para tomar una pequeña siesta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este gatito está con nosotros, tiene dirección, teléfono, pero no contestan. Así que vamos a tratar de ir a la dirección. Ha estado en mi carro metido todo el rato y se ve que se siente que quiere compañía. Así que vamos a ver qué hacemos. Pero Lía me está feliz. Pero vayan, tiene teléfono y todo, pero no contestan. Tócalo, tócalo, mi amor. Sí, mi amor. A ver, le dirigimos a su casa y se metió ahí y se quedó ahí. Así que me imagino que está esperando a que le abran la puerta. Porque tocamos y llamamos y nada. Dile chao, chao, gatito. Chao, chao, gatito. Oh, quiere que le hagas carita en su barriga, ¿ves? Qué lindo gatito. Tócalo, tócalo, no te va a hacer nada. Tócalo, no te va a hacer nada. Tócalo con tu manito. ¿Qué te dijiste, Lía? Mascota. ¿Quieres una mascota? Dilo, denle en inglés si quieres. Dilo, está bien. Me quiero mascota. ¿Quieres mascota? Sí, yo también. Pero no se puede de mi amorcito. Mira cómo gatito sucio. Todo es nuestro carro. Tenemos que ir a limpiarlo. Vamos. Están divirtiendo horrores ellos. Vamos a ver. ¿Lo ven? Ahí salían con el globo rosado. Vamos a ver. Ahí. Ahí. Ahí bailían. Con dos amiguitos. Y yo aquí cansada. Son las 7 de la noche. Me quiero ir a mi casa. Chicas, no olviden decirme en los comentarios qué les gustó, qué quieren ver más y todos los pedidos especiales que tengan para estos vlogs. Llevamos dos meses seguidos haciendo vlogs semanales y espero poder seguir haciéndolos para ustedes. Antes les compartía solamente clips de cosas que yo quería grabar para recordar, pero como pueden ver, ahora estoy conversando un poquito más con ustedes. Así que conversenme de vuelta y díganme qué opinan, qué quieren, qué sienten en los comentarios. Y si les gustó, no olviden darle like y si no se han suscrito todavía, no se olviden suscribirse para no perderse ningún video. Un beso. Chao.